El gerente regional de Educación de la Libertad, Rafael Moya, se pronunció por la posible apertura de un prostíbulo cerca al Colegio San Francisco de Asís, en Huanchaquito. Nosotros vamos a estar atentos de darse, definitivamente vamos a estar nosotros haciendo toda la documentación respectiva, porque no merece estar invadiendo, obtiene sus peculiaridades y el espacio. Si es que así me han dicho que lo van a hacer en Huanchaquito, en el centro poblado, nosotros vamos a tener que estar interviniendo vía Defensoría del Pueblo, porque no podemos poner en riesgo a la colectividad muy aparte que es un sector de educación. El bordel contaría con la autorización de la Municipalidad del Centro Poblado de Huanchaquito. Hace pocos días el gerente municipal, David Carrasco, sostuvo que tenían la potestad de permitir el funcionamiento de este local, sin consultar a otros organismos. Para el funcionario regional, el tema debe investigarse para saber si es legal que un negocio de este tipo pueda funcionar en una zona urbana. Yo espero que el alcalde de Huanchaquito tome otra decisión, yo espero que no la tome, definitivamente, porque él tiene que pensar más que todo en que él responde a una comunidad, no a unos intereses de pocas personas. Lamentablemente no he tenido el acceso con el señor alcalde de Huanchaquito, estoy buscando la forma de hablar con él y hacerle ver personalmente nuestro punto de vista. La mencionada casa de citas se encuentra ubicada exactamente en el kilómetro 571 de la vía de habitamiento, frente a la Asociación de Vivienda San Francisco. El local, denominado Pantaleón, se encuentra completamente construido y por el momento no presenta actividad comercial, según un anuncio que circula en internet, será inaugurado el próximo sábado 17 de febrero. Hasta el momento ha quedado establecido que el burdel cuenta con certificado de defensa civil tramitado ante la Municipalidad de Trujillo.